señores yo sé que ustedes han escuchado muchísimas veces esta frase pero qué vamos a hacer con el pacha y la verdad es que no sé si la mayoría de ustedes saben pero recientemente en el show del mediodía que llevan bien puesto este nombre show siempre se llaman algunos shows y es que recientemente se le estuvo ensamblando montando un homenaje a tony de andrade que es un dominicano destacado en el exterior y yo no sé a quién se le ocurrió invitar el pacha y cederle un espacio para que dijeras dijera algunas palabras en torno a tony de andrade y el pachalo lo más que le dijo para mí fue algo muy cruel fue que al parecer los logros de tony de andrade habrían sido por su color de piel y porque necesitan una persona de test oscura en los canales de univision esto fue un golpe muy bajo como así mismo lo habría dicho tony de andrade de parte de iván ruiz quien fue quien montó esta producción y puso una especie de careo sin haberlo consultado con tony de andrade con con el pacha y el pacha es una persona que es como quien dice que cuando encienden una cámara y ve la oportunidad de hacer una controversia de hacer un reboot de ridiculizar a alguien para que toda la semana se hable de él ya sabemos que el sábado o el domingo no sé cuándo es que se transmite este programa de televisión el pacha va a tener muchísimo rating porque muchas personas van a esperar que se disculpe que o que o que mantenga esta misma proposición y esto es como una especie de negocio o estilo de llamar la atención del pachá y yo lo que entiendo fue que nuestro iván ruiz cometió un error muy grave un error el garrafal si se podría decir al subestimar la astucia del pacha porque el pacha iba a ser el pacha inmediatamente usted prendiera en la cámara él mismo lo ha dicho él desde que ve una cámara se activa se pone en movimiento y él siente que tiene que llamar la atención de alguna manera y esto se reflejó en que un acto hermoso que se estaba preparando para tony de andrade terminara en un show de mal gusto en una humillación pública y nacional a tony de andrade donde se le habría dicho que por su color de piel era que él estaba en univisión no por su talento no por su logro no por sus reportes y no por sus colaboraciones que ha hecho y que siempre representa al dominicano dignamente muy lamentable esta situación esperemos que el pacha pida disculpas aunque sabemos que esto para él es como un juego de los medios pero la verdad tony de andrade no se merecía esto bueno hasta aquí en otro vídeo del día de hoy si le gustó den like comenten y compártan esta vez a tiempo y y y y y y y y